Saludos a todos los pueblos del mundo Quisiera a través de esta plataforma digital Exigir la libertad del señor Ale Saad Que se encuentra preso en el extranjero Violándole todos sus derechos humanos y constitucionales El señor Saad se encontraba gestionando alimentos y medicinas Para el pueblo venezolano Por eso exigimos su libertad Cese al bloqueo criminal del pueblo venezolano Venezuela, hago un llamado a la comunidad internacional A los derechos humanos Y al gobierno de Cabo Verde Para la pronta liberación de nuestro camarada Ale Saad Quien se encuentra retenido en Cabo Verde hace más de 200 días Es el embajador plenipotenciario de Venezuela Ante la Unión Africana Y que su único delito ha sido tratar de conseguir Alimentos e insumos médicos Para que nuestra población no sufra A los hermanos de Cabo Verde Les envío un gran saludo Y un abrazo fraternal de este noble pueblo Les pido a las autoridades judiciales Encargadas de la detención y arresto De nuestro embajador señor Ale Saad Víctima que al igual que nuestro pueblo De las sanciones económicas Diseñadas como parte de una guerra económica De parte del gobierno de los Estados Unidos de América En contra de nuestro noble pueblo Venezuela Les pido En forma y representación de este pueblo La pronta liberación de nuestro embajador Muchísimas gracias Nosotros los venezolanos del estado Carabobo Municipio Carlos Arbelo Exigimos la pronta liberación de nuestro compañero Alex Saad Detenido por el imperio Libertad, libertad Saludos a todos los pueblos del mundo Quisiera a través de esta plataforma digital Exigir la libertad del señor Alex Saad Que se encuentra preso en el extranjero Violándole todos sus derechos humanos y constitucionales El señor Saad se encontraba gestionando alimentos y medicinas Para el pueblo venezolano Por eso exigimos su libertad Cese al bloqueo criminal del pueblo venezolano Pienso que, en mi opinión personal Que la detención injusta De un camarada compatriota Como es el diplomático Alex Saad Es injusta Nosotros acá, desde Maracaibo Del Zulia Desde la tierra de mi generalísimo Rafael Uldareta Pedimos la pronta liberación De nuestro camarada diplomático Alex Saad Liberación ya Bueno, considero que ha sido una violación fragante de los derechos humanos Nuestro embajador Alex Saad Se ha convertido en una bandera Un estandarte Que se ha plantado frente al imperio norteamericano Y ha hecho todo lo posible Y lo imposible Para apoyar al pueblo venezolano Frente a esta revetida criminal Como son las sanciones económicas Nuestro embajador Alex Saad Debe salir pronto Ya que ha sido uno De los venezolanos Hoy diplomáticos Frente a la Unión Africana Que ha defendido La dignidad Del pueblo venezolano Y que se ha puesto Al lado de los más humildes De los más humillados Por todos los imperios del mundo Nosotros, la juventud Y aquí de Barlovento El Estado Miranda Exigimos La pronta liberación De nuestro enviado diplomático Alex Saad Desde la República Bolivariana de Venezuela Exigimos inmediatamente Al gobierno de Prado Verde La pronta liberación De nuestro embajador Y el enviado especial Del gobierno bolivariano Alex Saad ¡Libertad ya! ¡Libertad!